Es un día de alegría, después de la llegada de Air France, que Air Europa hoy inicie los tres vuelos diarios, bueno, le da a Uruguay una conectividad que efectivamente el año pasado habíamos perdido y que es muy importante para el turismo, para la carga y para el Uruguay. El avión vino con una ocupación del 90%, ya tenemos un buen arranque y hay una posibilidad enorme de que esto se incremente y recuperemos el vuelo diario a Madrid que con los vuelos de Air France a París estarán no solo recuperando la conectividad perdida sino que incrementando nuestra conectividad con Europa, lo que es muy importante. ¿Se recuperó la conectividad en un 100%? Sí, yo creo que sí. Ahora depende de otras cosas. El 2012 que fue un año difícil, pero que si no hubiera existido el 2011 hubiera sido un año récord en pasajeros que entran al Uruguay, no así los tránsitos, los tránsitos es otra cosa. El tránsito es el pasajero que no entra al Uruguay, se queda dando vueltas en el aeropuerto esperando una conexión con otro destino, eso es lo que hay que recuperar. Pero lo otro lo hemos incrementado, pero no nos quedamos con eso. Ustedes saben que hemos ido a Turquía para procurar que la aerolínea turca pueda conectarnos directamente con Asia, así que seguimos trabajando. Creo que necesitamos reforzar todavía un poco más Brasil, algunos destinos de Brasil y sin duda para mí personalmente México y Colombia son dos mercados realmente muy poderosos en donde sería muy bueno tener más vuelos directos de los que tenemos.